Quiero leer algo literalmente, entendemos que los grandes y poderosos de la farándula de Hollywood, estoy hablando de directores, actores, también rockeros, por supuesto que está incluido, lo leo literalmente, muchas estrellas de Hollywood, como por ejemplo Arnold Schwarzenegger, Penélope Cruz, Harrison Ford, Tom Cruise y un largo etcétera, están vendiendo apresuradamente y a precio de huevo sus casas por un temor a un tremendo terremoto que se espera en las costas del estado de California. El último gran terremoto fue en el año 1857, quiero ir con la gráfica, por favor. Esto lo dice una geóloga de la Universidad de California, respecto a algo que las estrellas ya están haciendo caso. El tiempo promedio entre los últimos terremotos que fracturaron la falla de San Andrés, ha sido menor que los 156 años ocurridos desde el último gran sismo en el área, lo que sugiere que otro gran terremoto de tremenda magnitud se acerca, pero ya. Entendamos que el último terremoto de magnitud se registró, como decía, en el 1857, y fue de prácticamente 8 grados en escala de rica. Ya es hora. Tiene que tocar. Y atención que parece que coincidentemente, con la información privilegiada que puede tener la estrella y poderoso de Hollywood, están vendiendo en patota todas sus propiedades. Parece que al parecer algo se viene. Bueno, y aquí creo que hay que extender que hay una relación. Nuestros mismos amigos de Cuervo de Aler han dicho que en el estado de la migración de sismo, si hay un terremoto grado 8 en California, fue con esa cifra que nos dijeron en la última que hablaron con nosotros, debería haber uno igual o mayor en el norte de China y lo que extrae claramente... ¿Cuál es la relación entre California y Tocopilla? Son puntos de conexión de las placas. ¿Las placas por abajo? No es que haya una relación así en términos de naciones, sino que como está el rompecabezas, como está digregada la caja metactónica, hay puntos de conexión que claramente tienen y una rápida interacción con nuestro suelo-nación. Oye, esas cosas tendrían que evacuar todos de California, porque en el fondo los que están vendiendo las casas son las mejores construidas, me imagino yo, y es porque saben que se va a venir abajo. Claro, ahora obviamente hay que tomar la decisión de lo que vemos que dice la arqueóloga, más ver a estos poderosos que están haciendo la pega, y uno decir, chuta, a ver si puedo, porque algo será. No, pero aparte también estos gallos pueden llegar y cambiarse de casa, porque tienen otro departamento en Manhattan, o ahí en San Diego, en Napa Valley. Por favor, esto es el 9 de enero de 1857, la última vez que fue el Bravo, y por lo tanto dicen, ya es tiempo que venga uno de igual proporción. O sea, perdóname, pero la gente que está viva hoy día, ¿ninguno conoce esto entonces? Exactamente, pero se han sido criados con la idea de que esto pronto va a venir. Ojo, que el terremoto que se venga va claramente a acabar con la bahía de San Francisco, va grande las costas de Los Ángeles, la playa de Santa Mónica, todo eso va a desaparecer. Esto fue a las 8.20 de la mañana, 8 grados, obviamente epicentro, fortejo, muertos, dos personas, dos personas, claro, llame la atención, porque imagina entonces, en todo el Estado vivían solo 250.000 personas, y no las decenas de millones que viven actualmente. O sea, agrégale un par de más de cero y obviamente cambia bastante el panorama. California es como el quinto país del mundo en Producto Interno Bruto, es un país por sí solo. Sí, pues es tremendísimo, imagínate. Y 156 años ya han pasado, según los cálculos, los geólogos, esto es inminente que ocurra en California, que curioso, porque es el mismo término que ocuparon, inminente, vale decir, ya pronto, para el norte de nuestro país, y ambos están conectados, y si es que en Estados Unidos ya se sabe de algo, quiere decir que la pregunta que aquí planteamos, tenemos que estar preparados más que nunca, tratemos de entender un poco, porque el terremoto que hizo, obviamente, mire, esa es la falla de San Andrés en California, imagínate la misma zanja que es la zanja, la que es una zanja, claramente es la zanja que se ve. No es la mancha negra, Gonzalo, no es la mancha negra. Exactamente. Por ahí se va a caer con frío. O sea, a ver, pero para que tengamos, esa quebradura que presenta, obviamente, lo que es la placa de ese país, obviamente está hecho de que se va a formar un verdadero precipicio. ¿Eso se abriría? Sí, se abriría, pero espérate, uno de los lados, digamos, para el lado de la costa prácticamente quedaría ir hundado por el mar, o completamente destruido, digamos, por los seguimientos que comienzan a ser. ¿Eso ha existido siempre? Ha existido siempre, que eso fue provocado al final, quedado demarcado en el 1857. La próxima vez que se venga un terremoto, eso es como igual que una copa que quedó trizada. Ahora tú le pegás un chirlito y se va a explotar completamente, y ahí nos va a atacar a nosotros después. Es algo que los californianos entonces están esperando hace decenas de años. Por supuesto, y ahí lo han sabido, siempre se ha mencionado, pero recién ahora le acaban de colocar una fecha, ¿cuándo? Ahora ya, dicen, ¿cuándo? Bueno, no puede ser si es mañana o pasado, pero ya estamos. Pero estamos. El tiempo de espera es este. Exacto, ahora estamos, digamos, en cuenta regresiva, claramente. Resale a la citología nomás. 1.262 kilómetros, obviamente tiene eso de diámetro, y el sistema tiene una longitud de aproximadamente, o sea, perdón, el largo, de 1.286 kilómetros, que pasa desde el estado de California y llega hasta México. Otro de los puntos, obviamente, que no afecta claramente con nosotros. Terremoto en Chile, amigo mío, atención, esto es lo que pasó en 1877, que tiene que ver con las fechas coincidentales, con los terremotos, obviamente, californianos, y que de alguna manera podemos ver cuál es la relación entre uno y otro. Ay, ¿por qué aquí murieron 2.520 años? Fecha, 9 de mayo de 1877, fue a las 9 y cuarto de la noche, magnitud 8,5, no es casual la magnitud, en ese caso los muertos fueron 2.540 personas. Con tsunami incluido, ya han pasado 135 años del último gran terremoto del norte, y obviamente, atención, que próximamente vamos a estar leyendo ahora, en pocos segundos, que ya también sismólogo norteamericano se refiere a cuándo debe tocar el próximo. Para entender, siguiendo en el norte, los últimos grandes sismos que han ocurrido ahí son los siguientes, esto es la preparación para el gran, digamos, sismo que ya los más expertos en la materia dicen, viejo, estamos en cuenta regresiva, insisto. Antofagasta fue el 30 de julio del año 95, con una magnitud de 7,3, Tarapacá, 13 de junio del 2005, iba bastante, ¿cachai? Como sus 10 años bastante claro antes, 7,9, y Tocopilla, 14 de noviembre del 2007, 7,7. Hay que decir que el del 13 de junio del año 2005 se produjo un terremoto en la zona de Tarapacá, y que hizo suponer que era el gran terremoto que todos esperan hasta el día de hoy, pero fue descartado ya que el terremoto fue de origen cordillerano y no costero. En tanto, el terremoto en epicentro en Tocopilla se produjo el 14 del 2007 de noviembre, reunió algunas de las características del gran terremoto esperado, aunque sus daños fueron tan menores en relación a la expectativa, que claramente los geólogos hoy día están de acuerdo, no fue, y se está esperando, y claramente se viene. Hay que aliviar pensado para la gente, así como ya fue esto. Por desgracia, esto lo dicen los expertos MACA y las regiones, que implicaría el terremoto tan esperado, del cual es imposible zafar, dicen. O sea, va a ocurrir, naturalmente tiene que suceder, abarca las siguientes partes de las regiones del norte de nuestro país. La zona que afectaría el gran terremoto del norte, ustedes lo pueden ver, es un tremendo pedazo de nuestro territorio, que es obviamente la región decimoquinta de Arica-Prinacoto, primera región de Tarapacá y segunda región de Antofagasta. Todo eso. No, bravo, fuerte. Pero el bar es más fuerte que otro. ¿Por qué tiene que ver? ¿No te haría que justo en ese lugar? Porque tiene que ver precisamente con los sedimentos, la forma en que están constituidos, más la colección californiana, que claramente ahí es donde golpa, y de ahí es donde toda la concentración se va. Que rebota, fuerte. Ahora, eso es... A ver, te digo, con el último terremoto que hubo, ¿cierto? Al 27F, es como que yo te diera Santiago Concepción, por decirte, es un trayecto que es mucho más grande que ese, y te das cuenta que por mucho que en un lugar de más fuerte que en otro, fue terremoto, terremoto en todos esos lados. Pero pareciera que el nortino lo ha asimilado ya como una forma de vida, porque vemos que en Estados Unidos los gringos andan arrancando, y acá la gente sigue. Ahora no hay casualidades que hacen simulacros, cada vez... Sí, lo hacen prácticamente trimestralmente lo hacen. Y hay una cultura para sismo, digamos, como no existe en Santiago ni en ningún otro lugar de nuestro país. Claramente en el norte hay una conciencia... Lo están esperando. De que esto a cualquier momento va a pegar. Lo que está demostrando eso es que viene un tsunami detrás de fondo, me imagino. Qué bueno que menciona eso. La simulación del gran terremoto que ya fue demarcado hoy, los lugares donde golpearía, como el tsunami está implicado en esto... Atención, mira, vemos esta simulación en tiempo real, las olas, se ven los hospitales, las OFRI, hoteles y el puerto, como pueden ver, se lleva un gran porcentaje de las viviendas en, obviamente, en ese lugar. Esto es en Iquique, por supuesto. Eso está calculado con olas de 25 metros de altura. O sea, estamos hablando de un edificio de casi 20 pisos. ¿Están los edificios de 20 pisos ahí? Claro, y de esa puerta en la ola. De esa puerta en la ola y, obviamente, con un terremoto que podría llegar hasta grado 9. ¿Cómo ven? Se acabó la SOFRI, digamos. Se acabó, digamos, toda la parte de la costanera. Yo conozco gente que viene a esos edificios que hay en Iquique... No, si hay dos pisos, para allá se sabe, nada más. Hay una parte de la península donde hay como edificios como de 20 pisos. Agarrado con la ola, no, destruido completamente. Ojo, es tan fuerte el terremoto que cuando las olas llegan hasta allá, dicen que el agua probablemente se quede ahí, para siempre. O sea, la playa va a cambiar. La playa va a partir, digamos, 5 kilómetros más adentro. Pero, ¿y qué pasa con esa gente que vive en estos edificios y todos arranquen? Atrozo. Por desgracia, una vez que se da la alarma, tienes 15 minutos para llegar arriba. Ah, perdón. Y el cerro real. Yo no sé si se puede llegar, pero... Si es que tenemos los sistemas de medición y alguien nos diga... Muchas personas han dicho que en el momento en que comienza el terremoto, hay que arrancar durante el terremoto, porque cada minuto, digamos, es precioso para los demás. Ahora, lo que les tenía prometido, ya entendemos de que muchos expertos han hecho una relación entre el gran terremoto que históricamente, al igual que en el norte de Chile, se espera en el estado de California, Los Ángeles, Estados Unidos, la ciudad más en específico. Pues bien, hoy en día, los geólogos de allá dicen que el de California se viene sí o sí, pero no en el próximo año y todo. Se viene como ya. De hecho, explicábamos de la noticia de último momento... El 2003. ...que las grandes estrellas de Hollywood están vendiendo sus propiedades y se están mudando en este momento, porque lo sé que información privilegiada tendrán. Ahora, ¿qué es lo que dicen los expertos en cuanto a la fecha de cuándo va a ocurrir el terremoto? El de California. Esto hace solo tres o cuatro días. Obviamente, el gran sismólogo norteamericano se refirió al norte de Chile. Gran sismólogo estadounidense dijo, ya que estamos en esto, y hablando del de California, debo decir que la conexión que tiene con el país, obviamente, austral chileno, según nuestros cálculos, se viene en... Se lo cuento al tío.